Petro hace apología al delito. Columna de Fernando Álvarez. Nadie se imagina a un Pepe Mujica en un acto público como presidente de Uruguay que se le hubiera ocurrido feir que se enalbolara una bandera del movimiento Tupamaro, Grupa terrorista al que perteneció en sus años. Cualquier militante extrema izquierda que haya reconocido como errática la táctica de la lucha armada y que haya entrado en algún proceso de reconciliación con la sociedad sabe que no se puede urbanar de su pasado sin tener en cuenta que terminaría por revictimizar a las víctimas y por ofender el espíritu democrático. Lo que hace Gustavo Petro con las pancartas del M-19 es sencillamente un acto provocador, irrespetuoso y vendenciero. Nadie que haya dejado las armas porque aceptó que el camino correcto era luchar por las vías democráticas puede rendir culto a una organización armada, y menos si sus crímenes aún generan dolor. Eso es apología al delito. Y nadie que sinceramente se haya arrepentido de haber cometido crímenes o de haber pertenecido a un movimiento guerrillero que acabó con muchas vidas, puede vanagloriarse de su pasado criminal, y menos hacer gala de sus ajusticiamientos, sus cárceles del pueblo, sus domas guerrilleras o sus robos a los que califican de recuperación para el pueblo. Petro no solo quiere que la fecha de la creación del M-19 sea un día cívico, sino que quiere celebrar las acciones criminales de este grupo. Rendirle culto al M-19 es desnaturalizar su propia lucha legal, desfigurar su confianza democrática y mostrar sus añoranzas benicosas. Petro se olvida que el asesinato del líder obrero José Raquel Mercado fue un crimen repudiado por las más soberanas, por el pueblo, por los sindicatos, por la intelectualidad pequeño-burguesa, por las organizaciones sociales y por la misma izquierda. Pero no solo se queda con lo que repudiaron los burgueses, que obviamente también lo hicieron. Ignora que el pueblo no ha perdonado al M-19, ni a las FARC, ni al EPL, ni al ELN, porque sus crímenes aún retumban en la memoria de las víctimas y de los demócratas. Petro se olvida de que en la mente y el corazón de los familiares de los magistrados y monarros en el Palacio de Justicia, todavía se llora con dolor y esa son la decisión criminal de una organización guerrillera que optó por secuestrar a los magistrados y que en medio de la batalla acampal, haya tomado la peor decisión que implicaba que murieran incinerados todos los togados en ese acto terrorista. Nada de eso puede ser motivo de orgullo para alguien que se reclame demócrata. Los crímenes del M-19 no pueden ser glorificados, así se pretenden enmarcar en una justificación política. Si un exguerrillero entró a la vía civil fue porque se convenció de que su pasado criminal fue un error. Y si acaso algunos de sus antiguos dirigentes son sus ídolos o sus héroes, no se le puede imponer como tal a un pueblo que no lo siente así, y lo eligió porque precisamente él le apostó al juego democrático que, con todos sus defectos, lo llevó al poder. Petro en algún momento de la vida tendrá que vestirse de demócrata o simplemente estaría demostrando que su pueblo en la democracia es una falsa y que sigue pensando como guerrillero. Si eso es lo que quiere mostrar, lo ha logrado. Aunque la verdad Petro no es que haya sido un guerrillero como tal, y más bien ha utilizado a cual más ese remoquete que le indignan los derechistas insulchos para hacer sus juegos oportunistas de palabras y de actos provocadores. Hay que recordar que en los principales golpes del M-19 nunca participó Gustavo Petro, ya que siempre fue un cuadro menor en la estructura militar de esa organización. Lo que pasa, es que le ha sabido sacar provecho a que estuvo preso por porte ilegal de admis, y de ahí le ha dado para decir que no pudo criar a sus hijos por estar preso cuando la cárcel estuvo en un periodo de alrededor de un año, o que fue torturado con unas torturas a los integrantes del M-19 después del asalto al canto norte. Se dieron cuando Petro aún tenía 14 años y vivía en Zipaquirá. Para entonces sólo sabía que había un movimiento guerrillero que había surgido en la misma fecha de su nacimiento. Petro no debe olvidar que los asaltos guerrilleros, los secuestros, las extorsiones y los asesinatos no pueden dejar de ser recudiados por generaciones enteras. Por pobres y por ricos, por campesinos y por terratenientes, por capitalistas y por obreros. Y por más que algunas organizaciones desfiguren los hechos y logren hacer creer que los culpables de lo del palacio de justicia fueron los militares que protagonizaron la retoma. O por más que las visiones lumpezcas que justifican los crímenes contra los burgueses se haya encontrado sectores en los que cala fácilmente la teoría del odio de clases, del crimen y el castigo siguen siendo una ecuación indisoluble, así sea un déficit en la postmodernidad políticamente correcta.